¡Fuera fuerte! ¡El aplauso va a recibir! ¡Ven a este club! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, un gustazo. Ustedes saben que para mí, el solo hecho de venir a Uruguay me hace bien, me pone bien, me pone en sintonía con el trabajo de una manera buena, piola, sobre todo después de lo que fueron estos tiempos. No hago un teatro desde fines del 2019, que hice el Solís, y fue muy lindo y enseguida vino la pandemia y ni siquiera pude venir a cancherear, a ir a un bar a decir, mirá que yo toqué en el Solís. No me venga más con lo que estamos con... ¿Te mantienes en formol? No, uso buenos productos. Pero yo hace, no sé, 25 años y seguís estando como hace 25 años. No, no creas. Primero que no creas, porque yo me veo al espejo, no es lo mismo. Y después, porque además no es la misma energía en el escenario, en este regreso, que te decía que hace dos años que no hago un teatro, estar parado dos horas, que a mí me gusta decir, una tarea de trovador que no es relajada, que es con mucha atención para seguir un hilo. Uno termina tensionado por más que el espectáculo sea muy tranquilo. Claro, aunque sea una ida y vuelta de buena onda, es tu responsabilidad, ¿viste? Y primero que viniendo acá, de veras que me pone bien. Pero me dio el entusiasmo de mis compañeros de Montevideo Music Group, que me insistieron para que hiciera ahora la Sala Cita Rosa muy prontito, en armar Buenos Aires, Rosario, estar preparando ya Madrid, Barcelona, para cuando se vaya esta desgraciada ola de calor, que a mí no me gusta ir ahí. Ignacio, con respecto a eso que decís, ¿qué sentís tu vínculo con Uruguay? Muy espontáneo, muy... La verdad que no lo pienso mucho, salvo en que entiendo que hay una valoración, no por mí, pero sí una valoración a cierta estética de la música popular en los textos, en las letras, que no hay en otros lugares, incluso en el linaje que se mantiene acá en Uruguay con los trovadores, que en otros países de Latinoamérica casi no existen. Acá yo llevo nuevos artistas ahora mismo a la Sala Cita Rosa, pero acá compartí el escenario desde Daniel Biglietti, Pablito Estramín, el Alemán, Tabaré Cardoso, Alejandro Balbi, me voy a olvidar de un montón, pero te formo una delantera enseguida sin tocar una murga, que estás a todo el equipo. O sea, ¿sentís de algún modo que tu música tiene mucho de él, sin gracia nuestra? Yo creo que sí, pero no solamente en la manera de ser, sino en la estructura. Más de una vez me propusieron de hacer algo para Murga, sino no me animé porque no tengo la frecuencia o el brazo caliente y la convivencia que tienen espontáneamente aquí. Sí, pero ha sido un honor y es una asignatura pendiente todavía. Pero además has escrito canciones de Uruguay. Sí, por supuesto, porque puedo tener una canción para un uruguayo como la de Enzo. Pero lleva su fantástica figura, recorriendo con honor al mundo entero. Sangre azul tendrá ese noble caballero, pero es blanca y colorada y celeste su armadura. Es tan grande que si debo hablar de Enzo, los elogios, los laureles quedan chicos. La palabra de alabanza se hace añicos. Es el príncipe tan grande que ahora pienso que su nombre debería ser inmenso, pues de gloria me hizo inmensamente rico. Esta la estrené en un programa donde vos eras muy pibe y tuve la visita de Enzo Francesco. Se la cantaste en vivo. Fue muy, muy emotivo. ¿Qué te llevó a escribirle a Enzo? Que es de River, como yo. Pero además porque tiene mi edad y fue el último crack que yo vi con esos ojos más cándidos de que ves a los futbolistas como algo más que un atleta. Ahora no puedo hacer eso, no me sale. Los futbolistas tienen 40 años menos que yo, el entrenador más joven que yo, el presidente de River más joven que yo. Pero seguís siendo apasionado por corrida, por fútbol, ¿sí? Sí, 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 por supuesto que sí. Y ya te digo, esa manera que tenemos de niños, de ver a las grandes figuras, los arqueros vuelan de palo a palo, los habilidosos... No, la inocencia, además, no están los 40 millones, el resto del folclore que hoy hace el fútbol. Mirá, había, obviamente que River Play puede formar como ningún otro cuadro del mundo, una selección uruguaya eterna, inmortal. Y lo más flojo que pudimos tener fue en el arco, pero bueno, no importa. Pero teníamos jugadores uruguayos que de pibes los ves como que Matosas, siendo un defensor, caminaba en punta de pie. Esas figuras que te haces, como la que te decía el arquero. Pero la última referencia que tuve fue Enzo. Ya los demás los ves como contemporáneos, como atletas. También era otra época... Con admiración también. Era otra época en el sentido de que vos tenías que ir en busca de esos ídolos, porque lo podías hacer en la cancha y a veces en algún partido televisado. Hoy por hoy en el celular tenés... En este momento podemos ver que está haciendo Messi, que está haciendo Suárez, que está haciendo el que quiera. Bueno, eso le daba otra fantasía con esas cosas que un niño se imagina y que quedan grabadas y que se las discutís a cualquiera. Que sí, Amadeo Carrizo volaba de palo a palo. Ahora, con los futboleros... Ya, Armani, que es el arquero actual, es un gran arquero, pero no vuela de palo a palo. Con los futboleros, ¿nunca se te pasó por la cabeza escribirle a Messi? No. ¿Por qué? No, porque sería una cuestión simplemente, y el público lo descubriría, de oportunista. Claro. No es ningún pecado ser oportunista si es algo espontáneo. Pueden coincidir las dos cosas. A mí me ha pasado de hacer alguna canción y hay elecciones y la ponen en una campaña política. Y yo no la hice por adherir a ese partido. Cuando quiero ser explícito, lo soy absolutamente. Y a veces, obviamente, que... ¿Te ha jugado en contra también a veces el tema político, no? Sí, 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 pero no importa. La verdad que, ¿viste el dicho de si te gusta el durazno aguantate la pelusa? O sea, yo no especulo cuando hago una canción. No, ¿sabés cuándo hice...? Yo hice la marcha de River. Por eso estaba la canción de Inmenso en un disco que se llamaba Rivertidísimo, que empezaba con la marcha. La que es el más grande sigue siendo River Play, el campeón más poderoso de la historia. Tan re buena vuelan las banderas del monumental. Se viene River, se viene la alegría. La hice hace, es más, en el año que se retiraba Enzo. Es un honor. Y yo tenía un contrato con una compañía de discos muy importante. Y les propuse, quiero hacer el disco Rivertidísimo. Tengo muchas canciones dedicadas a River. No, va a ser el fin de tu carrera, te van a odiar los de boca. Le hinché tanto y no confiaron en mí, que me dijeron, bueno, si estás tan seguro, te devolvemos el contrato. Esto era buena gente, no es que me bloqueó y hacelo solo. Y me fui a la fábrica de chocolates y galletitas de mi hermano, porque él tenía más como la papelería de los impuestos para poder fabricar y vender y todo eso. E hicimos juntos Rivertidísimo y fue un suceso increíble. ¿Qué pasó con la disquera? ¿Te llamaron? Me llamó para hacer Rivertidísimo 2. Y primero le insinué que le iba a pedir una fortuna, pero después le quedó ahí en el aire. ¿Cuántos discos ya editados tenés? Más de 30. Más de 30. ¿Y te acordás del primero? Te digo que casi que lo digo hasta con tristeza, porque es como si me dijeras cuántas armaduras medievales. Algo que no se usa más. Canciones sigo haciendo y están en las redes, en Spotify, en YouTube. ¿Y cómo fue el primer disco? ¿Cuándo grabaste el primer disco? Cuando grabé mi primer disco, paseaba por las compañías de discos. No había otra manera. No había la tecnología que hoy viene un pibe o una piba y te hiciste mi tercer CD y lo hizo en su habitación. ¿Cuándo llevabas un cassette? No, hacías pruebas en vivo. Ah, en vivo. Mi primer disco fue de vinilo. Aquel de, lo estamos con Arambio, el de, cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo. Ese fue, bueno, salía otro impacto en cassettes y discos y cassettes. No, primero hacías pruebas en vivo para que te grabaran bien. Las compañías de discos tenían sus estudios, tenían su espacio de arte, de gráfica. Era un edificio, una compañía de discos. Ahora es una notebook o netbook, una tablet. Es una compañía de discos. Entonces, yo confiaba mucho en ese repertorio. Iba con la del alambre, iba con canciones como Cuando un peso era plata, mi maestro era un león. Mi papá Tarzán y yo, el gordito de la cuadra Que solía ir a la cancha a gritar de corazón. Y la culpa era de Dios. Si mi equipo no ganaba chupetines y acuarelas, Escondida y metegol, me asustaban las banderas Y el olor de la inyección. Esa se la tengo que explicar a los más jóvenes que me dicen ¿Cómo el olor de la inyección? Los que tenemos más de 40. Cuando te aplicaban la inyección, venía la enfermera, O el aplicador o quien fuera, hervía a cosas para desinfectar. Y no sé si sería eucalipto, alcanfor, no sé. Pero había un olor que presajeaba un pinchazo. Claro. Nada, nada. ¿Qué tal? Pobre. Muchos viejos que son antivacunas. En realidad es porque le tienen miedo a la aguja. Nosotros somos una generación que le tememos al dentista. Claro. Pero bueno, el torno de hace 50 años daba cuatro vueltas por minuto. Incluso vos, fíjate, con las vacunas bienvenidas contra el COVID, los aplicadores son voluntarios. No es que sean expertos, como la señora del barrio, que esta tiene una mano. No, esto viene cualquiera. Te la enchufa y es tan buena la aguja, es tan micro, mésima, de espesor, que te la bancás mucho mejor que aquella. Claro, que eran taladros. El servicio militar. Los brazos tienen marca de eso, de por vida. Bueno, pero entonces cuenta eso. Con esas canciones iba a hacer las pruebas y te digo la verdad, reboté en todas las compañías importantes de Buenos Aires. Pero yo confiaba porque me iba bien a mí en mi trabajo. Iba a los bares, a los centros culturales y me empezaba a seguir y confiaba mucho en mi repertorio. ¿Cómo financiaste todo? Entonces estaban ya los cassettes y tenía las canciones en un cassette y lo vendía en los recitales. Y como la cinta la armaba en mi casa, ponía, si te falla esta cinta, llamábame al 981. Y un amigo del director artístico de Emi Odeon, que era una gran compañía, donde yo había rebotado. Creo que el portero me echó a mí. No llegué al... Era muy difícil y muy frustrante. Los artistas siempre, en todos los ámbitos, todos los comunicadores, en un trabajo tan irregular, caminamos de la mano de la decepción. Sí, sí, totalmente. Y te cuesta... A mí me costaba mucho, porque ahora te lo digo como una anécdota, pero cuando fracasaba, cuando no me aceptaban, me costaba mucho volver a marcar el teléfono para buscar una oportunidad. Era... Reitero, por ejemplo, mi hermano tiene una fábrica de chocolates y hace con mucho amor sus productos, pero si se lo rechazan, hace el bombón con forma de corazón, hace otra cosa, otro producto. Uno es uno mismo el producto. Entonces ese rebote, cuento alegremente, no, me dolía. Hasta que alguien compró ese cassette y era amigo del principal director artístico de Emi, y le dijo, mirá, escuché a este pibe que me pareció que está muy bien lo que hace. Y gracias a ese teléfono me llaman, me citan y me esperaban con un contrato. Leónino, como los grandes contratos de las compañías. Pero el contrato al fin. Pero que en esa época era indispensable tener una compañía de disco. Es decir, no había forma de una carrera. No había manera, no existían las redes. No podía decir, bueno, esta es mi canción de hoy. Hay pibes que incluso han trascendido. Gracias a hacer una canción que ponen. Totalmente. Y bueno. Sin discográficas, sí, sí. Claro, pero aparte, sin una infraestructura de una compañía discográfica, de una productora, también era imposible llegar a los medios. Eran mucho más convencional todo. Era más difícil. Es muy difícil llegar a... Era muy difícil ser conocido. Ahora vemos un montón de conocidos. Pero yo, por ejemplo, tenía una tía que se jactaba de que conocía en persona a Federico Lupi, un gran actor. Y es porque lo había visto ella desde un colectivo. Y era un honor. Ese vez era el cholulo cándido que te besa, que te abraza. Ahora con las redes, viste que está el cholulo puteador. Así como me ve, yo lo insulté a Neofieco. No creas que soy un cualquiera. Totalmente. Bueno, 31 de julio en la Sala Cita Rosa. Ahí están. Las entradas por Ticantel, ¿verdad? 31 de julio, las entradas por Ticantel, con artistas invitados. Ahora que me esperen en el mesón español, que me va a hacer una paella y no me quiero olvidar antes que me echen. Y en ese recital va a haber canciones nuevas. Porque tengo un caudal de canciones. Incluso tienen que ver con lo desgraciado que ha sido la pandemia. Y el ejercicio de las canciones de hoy escritas ayer. Viste que la posición del trovador tiene eso. A diferencia de una canción de moda o que esté en la dinámica de la estética que imponga cada tiempo, la del trovador puede haber canciones escritas. No simplemente de Copani. Te nombraba Pablito Stramin, que tenía la de... Si querés morirte bien, venite a la capital. Eso todavía existe. Don Atahualpa cantando... Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Bueno, son frases que demuestran que las canciones de ayer parecen escritas hoy. En este formato que parecería en muchos casos medio en extinción, ¿no? La del trovador, la del cantautor. Ignacio, ¿qué nos cantás para irnos a la pausa? Bueno, un pedacito de una canción que quiero mucho que se llama Yo Soy, de acá enfrente. Dice, yo soy señor. Si tienen que ir a la pausa, vayan, ¿eh? Vayan tranquilos. Yo la voy a seguir hasta que sea la pausa. Estoy acostumbrado a cantar entre, viste, el canje de la ropa de la conductora y yo sigo. 31 en Salacita Rosa. Yo soy señor. Yo soy de acá enfrente, permítame, jefe, que aquí me presente con educación. Le cuento, don, que soy bonaerense, del lado de enfrente, pero exactamente porteño no soy. Yo soy de algún barrio que sale en el diario y se pasa en la radio o en televisión. No más cuando hay quejas, igual que en la teja o en barrio La Unión. No soy su vecino, ni amigo, ni primo. Más bien me imagino un hermano especial que, aunque haya nacido al oeste del río, parece oriental. Yo soy argentino, lo que hizo el destino y un tano aguerrido y un zurdo español, pero igual que vos. Me siento bien indio, hermano yo. Yo soy de acá enfrente, de un país diferente que igual pertenece a tu misma nación. Igual que vos soy del plata, aunque no tenga un vinten, me sé cuidar la garganta con mate amargo y con grapa miel. Amo a los héroes de Apata, a Eva Perón y al chueco Maciel. Soy de la patria donde dos veces nació Gardel, la patria grande y una arena McDonald's, tus días recargados. Disfrutalos a toda hora en nuestros restaurantes, por AutoMac, MacDelivery o por nuestra app.